Lo que yo hice regularmente cuando la gente hace investigaciones de campo, le llaman investigación de campo ir a comer a restaurantes. En mi caso, yo no fui a Francia a comer a restaurantes porque para eso puedo comer aquí. Yo lo que hice allá es que me fui a los mercados, comí cocina de mercado, literal, de la gente que cocina en casa. Me fui a meter a dos casas, estuve allá, y me cocinaron. Pero son sabores de casa, los sabores originales, de las raíces originales. En base a esos sabores que salen de... son los sabores madres, se podría decir, yo empiezo a ver qué es lo que más se acerca, porque los productos de allá son muy diferentes a los de acá, y hay veces que no los podemos conseguir. Y lo que hago es, ese sabor, esa memoria que tengo, la empiezo yo a generar acá, y a tratar de apegarme lo más posible. Yo regularmente trato de diseñar las cartas de forma muy equilibrada. Equilibrada en el aspecto de que si viene una persona que es vegetariana, va a encontrar varios platos que son para vegetarianos, 100% vegetarianos. Para la gente que le gusta la carne, tengo diferentes tipos de cortes, y el que estoy sacando ahorita es un centro de ribeye madurado 21 días. Es una maduración que hago a una temperatura controlada. Esto para que la carne no se descomponga, y lo que se haga es que se van a concentrar los sabores, y las fibras de la carne se van a romper un poco, de forma de que la carne sea muchísimo más suave. Sin importar el término que lo pidan, la carne va a estar suave. Para estos días de calor, estoy sugiriendo yo toda mi variedad de pescados. Tenemos cinco tipos de pescados diferentes, que es la mantarraya, la mantequilla negra con un poco de alcaparras, el huachinango en salsa virgen, desde que metí la carta ha sido un hit, es el platillo que más se vende, porque es un huachinango muy aromático, tiene mucho aroma albaca, semilla de cilantro, el ajo que tiene, tiene guarnición de espárragos a la parrilla, lo cual lo hace un platillo muy fresco y muy agradable para la temporada. Tenemos el atún con la ratatouille tradicional, que es con láminas de diferentes verduras, que está de berenjena, calabaza, pimiento morrón rojo y verde, y una salsa de jitomate concentrada en albahaca. Esto es muy aromático y muy gustoso en boca. Tenemos un robalo al vacío, que es el robalo que se cocina en su jugo. Se cocina en una bolsa de alto vacío, se cocina en su jugo y tiene 0% de grasa, lo cual lo hace un pescado muy saludable para las personas que no les gusta comer grasa y demás. Y la variedad de la barra de mariscos, que son desde el king crab que tenemos, que es muy clásico, muy protagonista de este lugar, hasta el ceviche central, el atún tártaro con vinagreta de cítricos y un toque de ajo enjualí. Es uno de los platillos más vendidos aquí también. Me gusta demasiado, con una entrada es muy fresco y muy rico.